En esta semana de fiesta de los ciudadanos y las ciudadanas que han honrado por servir a su patria y por servir a la sociedad con ese uniforme, con ese distintivo de nuestra Policía Nacional de la República del Pueblo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Nos vamos a ir sin ese broche que todos esperan. Por ello, les solicito por favor a Álvaro Rodríguez de Citra se va sumando con el Bajo Eléctrico. Lóida Lipsi, guitarra eléctrica, se suma también aquí, señoras y señores. Porque en la voz, ¿alguien sabe de qué grupo se trata? Los amantes de la música, porque se suma en la voz Héctor Cambio. Señoras y señores, señoras y señores. Muchos niños y jóvenes que les están presentes seguro que no recuerdan esa década del 80 y el 90. Pero en los últimos meses, por supuesto que ha venido con mayor fuerza que nunca. Esta noche les decimos, es el broche del concierto de gana de la Policía Nacional del Paraguay. Para quien les habla, oficial inspector de Prevención y Seguridad, Lidia Paredes Bernal. Ha sido un honor compartir con ustedes. Me despido. Diciéndoles, señoras y señores. Una velada maravillosa. Muchas gracias por honrarnos con su presencia. Este grupo musical de Héctor Cantia y de Monkey Brothers. La llama de la Policía Nacional. Y se viene el mix de Luis Miguel. Hasta que me olvides, voy a amarte tanto, tanto. Con un fuego entre tus brazos, hasta que me olvides, hasta que me olvides. Yo te loco en mil pedazos, tú te loco en mi gran teatro, hasta que me olvides. Hasta que me olvides. ¡Aplausos! 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 No sé qué estamos, amor, que nos aprendes Que tú ya no me besas tanto como ayer Esa noche que me falla, que me vengas y amane Algo entre nosotros no va bien No sé qué pasa la noche, no pasa la traya No sé qué pasa la lluvia, no sé qué no me amas No sé qué pasa la noche, no pasa la placa No pasa la lluvia, no sé qué no me amas Es dito que me whie me amas De no Baker y solas te has cheeks Y no, 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 no No sé qué pasa la noche, no pasa la vuelta No sé qué pasa la noche, no pasa la traysa No portal a logs de brisa No찮a más, y no, 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 no No, 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 no No기는 no, no, no Música Yance, Yance, Yance que va a ser Yance, Yance, Yance que va a ser Yance, Yance, Yance que va a ser Yance, Yance... ¡Ahhh! Vamos a la noche, vamos a la plaga Vamos a la luna, se me vuelve a ser Estabamos los tres, un plástico Estaba las bagas Estaba las bagas Estaba las bagas ¡Cantos! ¡Troz y開始! Alepo, ¿qué está? ¡No! 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 ¡Dumia! ¡No! 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 No! ¡Buenos! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!